Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ya estamos por acá, jóvenes, jovencitos y jovencitas. Vamos a a continuar con lo que nos hemos quedado. Les voy a mandar ahorita la hoja de trabajo. Solo déjenme encontrarla. Buenas noches. Gracias. Y ahorita se las mando. Solo estoy revisando que vaya en blanco porque a veces se me pide borrarlas. Bien. Valídenme. Por favor. Ya me están validando por acá. Para mientras voy a abrir la lista de. De asistencia. Bien, ya tenemos seis. Varios me han pedido permiso porque dice que tienen. Evaluados o trabajando. Por eso mismo le vamos a dar chance a. A la plataforma de revisar. Bien, me preocupa un poco el tema de la plataforma. No hay problema, no se preocupe. Me preocupa un poco el tema de la plataforma. ¿Tienes problemas, Claudia, con la hoja? Sí, no me la descarga como libro de Excel. ¿Cómo te la descarga? Archivo no compatible. Dale. Al archivo dale clic derecho y ponele abrir con y le pones Excel. 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 A ver qué ocurre. Así, mira. Le das. Clic derecho. Le das. Abrir con. Y aquí le pones Excel. A ver si te lo abre. Ok, ahorita intento. Ok. Ok. Bueno, les decía, miren, me preocupa la plataforma porque el ochenta, el ochenta y cinco por ciento de su nota. Bueno, el noventa, el noventa y cinco por ciento de su aprobación del curso viene con el, el. Digámoslo, la asistencia, la, 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 la parte de la plataforma y veo que varios. Van. No, no han avanzado con lo que son la unidad número dos. O sea, ya mañana se acaba la semana dos. En el caso de esta, esta, este curso es bien corto porque solo son cuatro sesiones al, 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 a la semana. Y este, ya se van a dar cuenta que bueno, mañana es jueves, ¿verdad? ¿Qué día es mañana? Mañana es. Jueves, ¿verdad? No me equivoco. Tengo tantas cosas que hacer que no perdido en el tiempo. Tengo, entonces, ya de ahí nos vamos a ver hasta el siguiente lunes. Y arrancaríamos con la tercera semana. La tercera semana estaremos viendo quizás un poco ya de macros. Y, y va a necesitar la concentración completa para eso. Entonces, sí les pido que por favor avancemos con los, los, lo que es la parte de la plataforma. Si puede llenarla toda y una sola vez, llénenla. No se preocupe. Agarra un fin de semana. Quítele ahí, o levántese temprano, no sé yo, un día domingo a las cinco. Y esa de cinco a seis hace su, la plataforma. Después se va a la iglesia o se va al mercado o va a visitar a quien tenga que ir a visitar. Y puede salir del compromiso, ¿verdad? Según las, las, los, los involucramientos que tengamos. ¿Pudiste descargarlo, Claudita? Ok, ya me dice que sí, ¿verdad? Bien. El objetivo de ahora es, pues, que ustedes puedan, se me han dado cuenta que, que han venido trabajando con funciones así como separadas. Y ahora vamos a aprender la combinación de, de lo que venía, lo que les ha venido hablando mucho del tema de la, de la, de la combinación de coincidir y este índice. Que nos va a permitir una herramienta de búsqueda más potente de la que estábamos viendo el día, los días anteriores, ¿verdad? Habíamos comenzado con, con los administradores de nombre, luego comenzamos con buscar UVE. Y por ahí lo combinamos con, con, con coincidir para poder encontrar este, con dos variables. Y ahora vamos a hacer esta parte de índice y coincidir. Quizás para esto vamos a hacer una, una breve, ¿verdad? Una breve, una breve, este, retroalimentación. ¿Se acuerdan que la función índice le dábamos una referencia del tipo matricial, ¿verdad? Que le colocábamos la fila y la columna. Pero del rango que habíamos seleccionado dentro de la, como la matriz del rango. Si estoy hablando de la fila 5, hablábamos de, de, por ejemplo, esta fila que está acá. Y si hablábamos de la columna 4, hablábamos de esta intersección, intersección, de tal forma que me dé el valor que aparece acá. Entonces, lo que hace la función índice es que me devuelve el valor que se encuentra en una referencia fila columna de una matriz. También lo tenemos, eso, dándole la ubicación fila columna y luego tenemos, este, del tipo, solo como, como columnar, ¿verdad? Es decir, selecciono la matriz, solo la columna donde está el posible dato y le doy la fila. O sea, ya, ya lo hago más pequeño en la matriz y él solo se ubica en la fila y siempre me devuelve el valor que ando buscando de esta referencia que le acaba de dar. Esta es la función índice. ¿Por qué le estoy haciendo esta retroalimentación? Para que cuando hagamos la combinación, sepamos por qué estamos poniendo índice y por qué estamos poniendo coincidir. Luego, tenemos, del tipo referencial, que aquí me permitía manejar dos tablas a la vez, digamos, fila columna y la que represente el área, estábamos hablando de dos, de la tabla uno o de la tabla dos. ¿Cómo sabía Excel que estábamos hablando referente a una área? Sencillo. Colocamos en el rango de la matriz, entre paréntesis, el primer rango de la tabla, un ticoma, el segundo rango de la segunda tabla, cerramos el paréntesis y le damos las instrucciones de fila, columna y área. Y ya me devuelve nuevamente el valor que yo quiero de esta referencia que tenemos hasta acá. Muy bien, espero que hasta aquí todo vaya bien. Solamente estamos haciendo una retroalimentación. En cambio, la función coincidir, yo le doy el dato a buscar y me da la ubicación. Me da la ubicación, ya sea por columna. Por ejemplo, estoy diciendo que busque el dato que se encuentra en la celda G33 y le digo en qué columna lo quiero buscar. Como yo sé que el nombre de esa persona se encuentra en esa columna, me está diciendo que se encuentra en la fila número uno. Que estamos hablando del rango que hemos seleccionado. Y por fila le digo el dato a buscar, a dónde lo voy a ir a buscar. Pues en este caso estamos diéndole que en este rango de acá y me daba la ubicación del rango seleccionado. O sea, del dato este en qué fila se encuentra. Aquí sería en qué columna, ¿verdad? Que sería la columna dos. En cambio, acá me diría la fila uno. Muy bien, esa es como la retroalimentación de esas dos partes. Ahora bien, veníamos partiendo del administrador de nombres. Entonces veníamos diciendo de que el administrador de nombres se complica un poco porque a cada celda hay que hacerle un administrador. Y si tenemos 15 valores por código más 2000 valores, pues ahí se hacía muy complicado. La función buscar V nos sirvió mucho, o sea, mejoró mucho la forma de búsqueda comparado con el administrador de nombres, pero tenía una restricción, ¿verdad? Bueno, aquí le encontramos dos. Que el valor a buscar estuviera en la primera columna. Y no sé por qué esta versión me está dando que no permite tomar los encabezados. Entonces, ahora vamos a combinar la función índice coincidir para acá prácticamente quizás no tenemos ni siquiera una restricción, sino más bien tenemos. Tenemos, 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 está como, 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 como libre de restricciones. Voy a hacer una copia. ¿Por qué? Porque lo que quiero demostrar con la función índice coincidir, al igual como lo hice con, 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 como se dice con la función buscar V. Permítanme que no encuentro esta. Estoy viendo acá, mire, que aquí le he puesto el símbolo de Ampersand, pero aquí no me lo deja. Espero que sea este. No lo, no lo logro identificar acá. Muy bien. Lograron ver esa característica que. No coloca el símbolo de Ampersand, por eso no lo encontraba. Me estaba dudando dónde estaba esa edad. Me, lo que quiero demostrarles que aquí, como el administrador de nombre necesitábamos esta columna, aquí no la vamos a necesitar. Entonces, veamos lo siguiente. Acá está, eh, la oferta de los códigos. Que, nuevamente, ¿verdad? Una máscara. Y lo convertí a texto. Para respetar el formato, ¿verdad? Vengo dándoles el capricho que de este formato. Entonces, aquí vamos a utilizar un poquito. El, el, el ayudante fórmulas. Y el, 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 escribirlo manual, manualmente. ¿Qué decíamos de índice? Índice, yo le voy a dar la matriz a donde lo voy a ir a buscar. Pero, pero memorícense esto. Miren, memorícense esto. Acá tienen unas indicaciones. Eh. Bueno, como le borré la, la columna. Eh. Bueno, no están aquí las, las indicaciones. Pero el proceso es el siguiente. Memorícense esto. Voy a colocar en este rango. Índice. Acá la matriz. Pero aquí en la matriz, si quieren tomen nota o pongan atención ahorita. Voy a ir a seleccionar. La columna. Donde se encuentra. El resultado. Que quiero encontrar. Les pregunto ahorita. Con este código. ¿Cuál resultado quiero que me tire acá? ¿Qué resultado quiero que me arroje acá? Con ese código voy a buscar. ¿Qué resultado voy a ir a buscar? Ayúdenme con la cámara o todos andan ahorita. ¿Qué resultado quiero encontrar con ese código? En la columna de descripción. Seleccionamos el cuadro. ¿Dónde está la información? Sí, sí. Muy bien. Pero la, la, la pregunta es así, ¿verdad? Yo me voy a auxiliar de este código para encontrar una información acá. ¿Qué información voy a, quiero que me arroje acá la, la, la fórmula que voy a combinar? ¿Qué información? ¿Qué información quiero que me arroje ahí en esa columna? No sé si me explico. ¿Qué información quiero encontrar en esa columna? No sé si me arroje ahí en esa columna. No sé si me arroje ahí en esa columna. Dijo que el consolidado quería ir, que iba a buscar. Quizás no me estoy explicando, ¿verdad? Pero vean. ¿Por qué quiero que lo discutamos? Porque prácticamente la función índice coincidir se la van a... O sea, para mí es la mejor combinación de funciones que existen para encontrar datos. Entonces, ¿por qué quiero que lo discutamos? Porque prácticamente lo que van a hacer es memorizársela de memoria, lo que tienen que colocar como argumento o colocar como sintaxis. Yo con este código voy a ir a encontrar todo este tipo de información. Pero en el caso de esta columna, ¿qué información quiero encontrar acá? La descripción del código de la D54. Ok, la descripción del código de este producto que lo he nombrado 0001, ¿verdad? Muy bien, perfecto. Entonces, por eso quiero que se memoricen esto. Miren, le pongo índice. Y acá voy a ir a buscar o voy a marcar la columna donde se encuentra la descripción de ese teléfono. Me voy a ir a parametrización porque ahí la tengo. Y selecciono este rango, ¿vean? Selecciono este rango porque ahí están todos los posibles modelos de teléfono. Le voy a dar F4. Y vean lo siguiente. Ahorita estoy marcando de la E6 a la E15. Pero como esta tabla puede ir creciendo, puede ir creciendo. O sea, agregar más códigos, más códigos, para que yo no esté corrigiendo a cada momento, yo le voy a poner desde la E6 hasta la E1000. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy agregando más códigos a partir de la fila 10 o del correlativo número 10 hasta llegar al 1000, yo no tendría que hacer ninguna corrección al rango de las funciones que estoy colocando ahí. Porque le estoy dejando como un número finito posible de lo que podría ir agregando. Ya que si le dejo hasta la 15, cuando yo agregue el código 16, me va a tirar nada. Me va a tirar en blanco. Me va a tirar en blanco la función. Por eso que yo le puedo dejar hasta un rango de 1000. Y yo sencillamente puedo ir agregando teléfonos y no habría ningún problema. Bien, entonces acá, ponen nota o ponen atención, acá voy a colocar la columna donde se encuentra el dato, donde se encuentra el dato. Entonces acá, donde dice el número de fila, como la función coincidir me arroja el número de fila, o sea, me arroja el número de fila donde se encuentra este dato. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vean, me voy a poner coincidir. Abro paréntesis y acá voy a colocar el dato. Que en teoría voy a ir a buscar. Para que me des un número de fila y cuando me des un número de fila, la logre encontrar en este rango que está aquí. Entonces, le voy a poner absoluta la columna para cuando lo arrastre hacia abajo o hacia la derecha, no se mueva. Y como coincidir la estructura es verdad, el dato que quiero buscar. Y en qué, en qué, en qué rango lo voy a, en qué rango voy a encontrar la búsqueda de este código. Me voy a parametrización y es acá. Le doy F4. Sí. Y tengan cuidado, ¿verdad? Si acá le pusieron hasta mil, acá también debe de llevar mil. O sea, no puede llevar una. Un rango distinto en ambos, en ambos argumentos. Si aquí llegué hasta mil, aquí tengo que ponerle mil. Le pongo punto y coma. Le pongo cero para que exactamente busque ese número. Cierro paréntesis. Y si ustedes notan. Me está dando, miren, la fila. Donde se encuentra este código, cero cero uno guión cero 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 uno. Y esta fila, una vez me da la fila, me va a ir a buscar esta fila. En este rango y me va a dar el nombre. Miren, me dice Galaxy Ice 1, ¿verdad? O One, como lo quieran ver. Le doy Aceptar. Y ya logré llegar al mismo resultado. Y usted me va a decir, quizás probablemente. Mire, pero lo encuentro más digerible la sintaxis del Buscar V. Sí, lo que pasa es que aquí hemos imitado. Hemos imitado. Digamos. La misma estructura de la tabla para buscar V. Pero bien, hasta acá se logró comprender esta parte. ¿Les ha quedado alguna duda? Bien. Entonces, antes de darle una potencialidad a esta herramienta. Practiquen eso. Hagan la primera. Hagan el primer búsqueda. Con la estructura que tenemos ahí. Con esa sintaxis que tenemos ahí. Y lo mandan al chat. Ya les voy a dar. Ya les voy a demostrar unas situaciones de. De cómo decirles. De diferenciación entre buscar V y coincidir. Practíquenlo y mándenlo al al chat, por favor. Gracias. Gracias. Bueno, según esto hay nueve que han logrado bajar la hoja, ¿Cómo vamos en esta parte? Gracias. 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 Vamos a hacer la captura. captura. Permitirme, permitirme. Permítame. Ok, solo un ratito. Ok, muy bien. A la cuenta de tres, ¿Verdad? Uno, dos y tres. Muy bien, muchas gracias. Lo siento un poquito tímido el día de ahora. Quizás el hambre, ¿Verdad? Ya casi viernes, cansados. Bien, vamos, aquí, ahorita les voy a demostrar un poco las variaciones que existen con la Bucarú, ¿Verdad? Porque claro, con la con la administrador de nombre está claro de que lo sustituimos directamente. Vean lo que voy a hacer. Voy a copiar este dato acá donde dice precio, donde dice marca. Sí, voy a copiar este dato. Ambos datos voy a copiar acá. O sea, voy a copiar el mismo en ambos lados. Vamos a ver si cómo comparte eso. Acá lo ves. Voy a probar buscar V ahorita. Hoy si estoy en la otra máquina, aquí tengo buscar V. El valor que voy a buscar es el que está a la derecha. No el que está a la izquierda, ¿Verdad? Sino que está a la derecha. ¿A dónde lo voy a ir a buscar? A parametrización. Voy a probar con los encabezados porque sigo con la necesidad de que sí se puede. Le doy F4. Bueno, aquí nunca lo voy a saber, ¿Verdad? Nunca lo voy a saber. Ya vamos a hacer la prueba. F4. Y quiero de este rango que he seleccionado, quiero la columna 2. Le doy número 2 y luego le doy 0. Y le doy aceptar. Buscar V F55. Y acá me voy a ir con coincidir. Con índice. Le voy a dar el dato a donde lo voy a ir a buscar. En este caso es el dato que quiero de aquí para acá. F4. Luego le voy a decir coincidir. El dato que voy a buscar es este de acá. Multicoma. ¿A dónde lo voy a buscar? El. 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 El dato este. Acá. F4. Multicoma. Cero. Y cierro el paréntesis. Y le voy a aceptar. Este lo hice con buscar V. Y este lo hice con índice. Si ustedes notan. Con el índice no importa que. Que el valor a buscar esté a la derecha. Como la restricción que tenía aquí. Que tiene que estar en la primera fila. Verdad. O. Que esté acá. Y buscar V me corrió también. Porque yo estoy en la. En la versión de Office 365. Háganme un favor. Comprueben esta sintaxis. En. En. En algún Office. Que ustedes tengan más atrasado que esto. Y les tiene que dar error. Si no me equivoco. Porque si no. Ya lo corrigieron. Lo. O sea. Copien acá. El código. Voy a hacer otra prueba acá. Para ver. Buscar V. Me voy a ir. A buscar V. Qué valor va a buscar. Va a buscar este. A dónde lo va a ir a buscar. Ahora voy a seleccionar. Y me voy a quedar. Con el que aparece aquí. Miren. Con el que aparece acá. O sea. Aquí está el valor a buscar. Está a la derecha. No está en la primera fila. Luego le voy a decir. Que quiero el valor 2. Ya casi me dio error. Entonces vean lo siguiente. Yo creo que aquí. Está lo siguiente. Póngame atención. Un momentito. Acá. Voy a buscar. Este valor. F55. Que es. 1 0 0 0 1. Pero. Se está cumpliendo. De que el valor que voy a buscar. Está cabal. En la primera fila. O sea. Busca de la. De izquierda. Hacia derecha. Y. Me logra arrojar. Este. Me logra arrojar. Este. El nombre. Verdad. Con la función índice. Vamos. A. Bueno. Y luego hice la configuración. Donde busco este valor. Con buscar u. Verdad. Y que lo vaya a buscar. A partir. De acá. Acá. Pero aquí me tiene que dar uno. No tiene que ser. O sea. Que lo busque. A partir de acá. Para acá. O sea. El valor que voy a buscar. Se encuentra. Aquí. Miren. En el. En el. En la columna L. Quiero que. El valor que encuentre. En la columna L. Me tire. El valor de E. Como no se encuentra. En la primera fila. Me tira error. Me tira. No definido. Y. Voy a hacer una. Corrección acá. Para. Poderlo igualar. Le voy a decir. Que. Que. Que lo que quiero encontrar. No está en la. En la. En la columna E. Sino que está. En la columna L. F4. Y le doy a aceptar. Y. No verdad. Acá. Acá. Acá no era esto. Sino que era. Lo que yo quiero encontrar. Es. La descripción. Con F4. El código. Que voy a buscar. Es. Este de acá. Pero lo voy a buscar. En. La columna L. Ya no. En la D. Qué. Y vean. Siempre me lo arrojó. O sea. Qué es lo que está haciendo. Esta. Esta sintaxis. Está buscando. Va. Va. Este. Me está diciendo. Que. Que. El valor. El valor. Que quiero encontrar. Se encuentra acá. Y. Este valor. Lo va a venir. A buscar. Aquí. Entonces. Ya no. Ya no tengo. La restricción. O sea. El valor. No tiene. No tiene. La restricción. O la limitante. Que debe estar. En la primera fila. Sino que puede estar. En una fila distinta. No sé. Si me logro explicar. No sé. Si me logro explicar. O sea. Me gustaría. Que me. Que me respondan. Sí o no. Porque lo que quiero demostrar. Es. Que. Esta fórmula. Es un poquito más potente. Porque no importa. Cómo estén ubicados los datos. Siempre y cuando. Yo me memorice. Lo siguiente. Que le indique. En la matriz. A dónde. O sea. La. El rango. A dónde está el dato. Que yo quiero encontrar. Y luego. En la fila. Con la combinación. De coincidir. Voy a agarrar. El dato a buscar. Y a dónde. Lo voy a ir a buscar. Independientemente. Este. En la primera fila. De la tabla matriz. O. Este al final. O en medio. O en la cuarta. La quinta columna. Sino que. Ahí como que se. No importa. A dónde esté. Entonces. En cambio. Buscar V. Si no permite. Esa parte de acá. O sea. Si da esa restricción. Que debe de estar. En la primera columna. No sé si lo logran ver. Sí. Muy bien. Acá. Perfecto. Esa es la potencialidad. Que tenemos. Con esta. Función índice. Bueno. Es más. Eh. Yo he dejado de utilizar. Buscar V. Lo ocupo. Muchas veces. En situaciones. Eh. Cuando estoy en máquinas. Desactualizadas. O. O. Digamos. Como para ir desarrollando. Gradualmente. A una persona. Eh. Y. Ya me he quedado. Más que todo. Con la función. Coincidir. Pero para. O sea. La sintaxis sería. La sintaxis sería. Eh. Como aquí. En base a la referencia. Que yo le ponga en la fila. De la tabla que he seleccionado. Me tiene que dar. Un valor. O sea. Me tiene que dar un nombre. Un número. Un valor. Pero coincidir. Me va a dar una fila. Por eso. Me dice. Anda a buscar este valor. En esta fila. En este rango de. De columna. ¿Verdad? Cuando lo encontré. Me das el número de fila. Que es el valor que necesita. La. La. La función índice. Aquí me da la fila. Entonces. Me dice. En este rango. Dame el valor. Que se encuentra. En esta fila. Que lo encontró. Coincidir. Esa es como la interpretación. ¿Verdad? Más correcta. Para emprenderse esa sintaxis. Pero si no. Yo cuando comencé a aprenderme. Esta. Esta sintaxis. La tenía anotada. Así. En el escritorio. Ponía. Colocar el rango. Del valor. Del valor. Que yo quiero encontrar. En la matriz. ¿Verdad? Luego. Coincidir. El valor. De. Que me va a servir. Como referencia. De búsqueda. O pivote. O argumento. Y a dónde. Voy a buscar. Ese argumento. Me lo aprendí así. Y ya. Se me olvidó. O no me genera conflicto. La sintaxis. De esta parte. Por eso que. Muchas veces lo ocupo. De manera gradual. Cuando más que todo. Cuando la enseño. A utilizar. Muy bien. Tienen alguna pregunta. Hasta acá. Con esto. Voy a borrar acá. Todo bien. Todo bien. Perfecto. Entonces. Lo que vamos a hacer. Es lo siguiente. Vamos a. A reproducirla en toda. La verdad. Reproducirla en toda. Acá. Quiero ver. Tengo. La columna. Esta. Es lo que yo quiero encontrar. O sea. Que en su momento. Es la que voy a modificar. Quiero ver. Si la puedo hacer. La puedo hacer. La puedo hacer. Absoluta. Si yo la muevo de aquí para acá. Si me funciona. ¿Por qué? Porque he dejado. Absoluta. La columna. De la. Del pivote. Y este rango. Bueno. Esta de aquí. Nunca se va a mover. Miren. La haga para abajo. O la haga para la derecha. En cambio. La marca. Lo que quiero. Que se vaya brincando. Es. E. F. Acá. Sería. De verdad. Sería. F. Me da Samsung. Samsung. Samsung LG. Está muy bien. pero quiero encontrar la absoluta para hacerlo más fácil arrastrarlo para no estar cambiando los rangos de G vamos a hacerlo a cambiar voy a probar acá a cambiarle dejar solo absoluto las filas y le voy a quitar la referencia aquí me da el precio aquí me da el color la memoria y la existencia 10 entonces al bajarlo vamos a ver 450, 550, 650 450, 550, 325, 425 muy bien entonces la la sintaxis correcta sería parametrizar o sea a donde voy a encontrar el valor donde voy a la columna donde voy a encontrar el valor dejando absoluta solamente la fila y luego coincidir el valor que voy a buscar voy a dejar absoluto solo la columna y el rango donde voy a encontrar ese valor si lo dejo absoluto todo esa sería la como la sintaxis que vamos a seguir para arrastrar para arrastrarlo en todo en toda la tabla para no estar haciendo grandes correcciones vean aquí siempre va a ir después del índice va a ir el paréntesis y siempre va a ir a donde quiero encontrar el dato solamente dejando absoluto la columna la fila perdón las dos filas luego coincidir dejo absoluto la columna del valor que me va a servir de parámetro o de argumento para ir a buscar y a donde voy a encontrar este valor de 54 lo dejo absoluto porque eso no va a cambiar porque ya tengo la tabla la matriz referenciada y ya con eso me puedo mover a la izquierda a la derecha hacia arriba hacia abajo y siempre no me va a generar error la función lo han logrado ver jóvenes terminan de llenar la tabla por favor y mandan evidencia terminan de llenar la tabla y mandan evidencias que no me va a tener Aquí, por ejemplo, la memoria, miren, como la memoria está en gigabytes, podemos hacer lo siguiente, vean, le doy, selecciono el rango. Clic derecho, formato de celdas, me voy a personalizada, le pongo estos ceros que están acá, sin decimales, así, le pongo entre comillas la palabra GB grande, o sea, gigabytes, le doy a aceptar y ya le puedo poner una unidad de medida gigabytes. Sin necesidad de estar digitando la palabra GB, sino que solo el valor. Le enviaron por ahí siempre a Elizabeth, mandando sus avances, muy bien. Puedes mandar, Elizabeth, bueno, no tengo duda que lo llegaste a hacer, pero puedes mandar la imagen de la sintaxis que utilizaste, solo para quedar seguro de que sí me logré explicar con lo... Bueno, Jazmín fue el que lo mandó, ¿verdad? Jazmín y Elizabeth, mándenme una imagen de la sintaxis, si pueden. También Charlie. Quiero ver si la sintaxis se ha comprendido. ¿Qué? Gracias. Vamos a ver acá. Tratemos de utilizar los, como les decía, las referencias absolutas. Vean, acá lo pueden ver. ¿Dónde está? Acá lo pueden ver. Dejan absoluta en la, en las filas. Este de acá y este de acá. Y acá en el dato a buscar, dejan absoluto la columna. Y ahí ya lo pueden mover izquierda, derecha, izquierda, derecha. Y aquí, 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 Elisa me mandó igual lo viene trabajando correcto, perfecto muy bien, entonces ahora, en los minutos que faltan vamos a aprender, permítanme, vamos a manejar, bueno entendería que se logró comprender, ¿verdad? lo que han colaborado es porque les agradezco su participación y el resto pues entendería que lo tienen manejado, bien tratemos de encontrar ahorita una aplicación que me permita manejar dos variables de argumentos, ¿sí? dos variables de argumentos, aquí siempre vamos a trabajar digamos la validación de datos ¿sí? la validación de datos y quiero ver aquí que ha pasado en la validación de datos voy a colocar el nombre de la persona, corrijan acá miren, no sé por qué se me cambió en vez de la D pónganle que los valores que vamos a encontrar son los nombres ¿sí? o sea la columna E ¿sí? y con este nombre más esta venta acá tenemos la sintaxis lo vamos a trabajar aquí aplicaríamos dos coincidir digamos acá se les he dejado porque vamos a aplicar la función índice la función índice o sea como para que existe una pedagogía una didáctica de cómo aprender la función índice me va a pedir primero eh a dónde perdón la columna a dónde voy a encontrar ese dato o sea el dato que ando buscando lo que me interesa encontrar a dónde voy a encontrar ese dato en esta ocasión va a ser toda la matriz no va a ser una columna sino que va a ser toda la matriz esa es la variación que deben de tener cuidado o sea la variación de una variable con dos variables es que allá cuando sólo había una variable le daba la ubicación correcta de la columna o de la fila donde yo quería encontrar ese dato acá le estoy diciendo que lo vaya a buscar en toda la matriz ocupo coincidir que va a ir a buscar el nombre que tengo acá en la celda G33 Lidia García y a dónde lo va a encontrar lo va a encontrar en la celda E de la 39 a la 49 me va a dar una referencia ¿verdad? me va a dar una referencia de fila una referencia de fila este como que tuviéramos una estructura del tipo índice referencial miren este sí referencial sería ¿verdad? no este matricial sería pero con fila y columna matricial o sea de este tipo matricial pero con fila y columna ¿por qué columna? porque después le voy a aplicar coincidir pero al rango de de las 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 ¿cómo decirle? los meses que voy a trabajar ¿sí? los meses que voy a trabajar ¿sí? va a ir a buscar de G35 a perdón va a ir a buscar G35 en la en la fila de la fila C 39 a K39 si ustedes notan solo va brincando de va brincando de de columna en columna pero la fila se mantiene o sea se mantiene en este rango de aquí miren C39 a K39 entonces veamos repito acá le voy a colocar el rango donde yo pretendo encontrar este valor de aquí o sea Lidia García se encuentra en la columna perdón en toda la tabla ¿verdad? se encuentra dentro de toda la tabla porque ya solo poníamos la columna luego le voy a pedir la ubicación de la fila ¿cómo se le voy a pedir? busco este dato en esta columna luego le voy a pedir la ubicación de la columna busco este dato en esta referencia de acá estoy dándole fila columna y ya me aparece acá trabajémoslo vamos a ver lo trabajo le doy índice de tipo matricial vean acá lo que le voy a marcar es toda la tabla si toda la tabla luego bueno le voy a dar F4 ¿verdad? luego le voy a poner índice que me dé la fila ¿verdad? que el número de fila donde se encuentra el nombre de Lidia García punticoma selecciona el rango donde está donde donde posiblemente pueda estar el nombre de Lidia García F4 cierro paréntesis ahora le voy a dar la referencia a la columna índice le voy a marcar que quiero buscar este dato punticoma ¿a dónde lo voy a encontrar? en la vamos a ver si no me da error C39 de C39 F4 K39 le doy a aceptar vamos a ver qué está ocurriendo me está marcando todo este rango C39 K49 y tengo G33 como F4 luego E30 ah no miren aquí me equivoqué miren le puse la palabra índice miren es coincidir ¿verdad? coincidir con coincidir y acá también coincidir coincidir y ahora veamos y si me está dando el valor que quiero corroboremos ¿verdad? corroboremos porque como les digo el que ingresa los datos somos nosotros y nosotros no estamos libres de errores Lidia García dice que para el mes de mayo vendió 4707 y aquí me está dando 1144 veamos por qué cuál valor me está dando veamos qué valor me está arrojando me está dando este miren se está brincando dos datos veamos cuál es el rango que está teniendo problema está teniendo problema porque C39 acá 39 y está buscando de G 33 E39 a E49 acá me va a estar dando la fila vamos a ver vamos a ver qué es lo que está dando aquí está brincando dos valores está llegando aquí ¿verdad? vamos a probar con G40 ah perdón pero la columna si está llegando bien C39 le voy a poner cero aquí miren para que busque exactamente ese valor y cero y ahora sí miren acá está había o sea lo que estaba haciendo Excel darme un posible valor porque no seguí la sintaxis correcta de agregarle el cero aquí de agregarle el cero para que exactamente busque este valor de acá o sea este nombre de acá creo que se había ido como el más próximo a encontrar me estaba dando el valor de Elizabeth García entonces vean a veces lo importante que es la sintaxis ¿verdad? lo importante que es la sintaxis de conocerla porque ahí lo que estábamos haciendo era una búsqueda del error entonces practiquemos eso a ver cómo salimos si le logra dar igual practiquemos a ver si no 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 nos da ese error que este me estaba dando a ver qué les ocurre con los dos los dos veamos cómo le dio aquí Elizabeth tu nombre agarraste no había notado que en la tabla de venta hay una vendedora Elizabeth García exactamente igual que tú soy famosa famosa y eso que son nombres de compañera veamos practiquemos porque la sintaxis de eso se vuelve bastante compleja no compleja pero sí hay que seguir como 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 una estructura lo que queremos llegar entonces a los a los que están practicando les queda de tarea este mismo carnet que llenamos la vez pasada crearlo pero en vez de llenarlo con buscar v igual le pueden agregar la función cierro hacerlo con coincidir hacer la hacer la la búsqueda la información con índice coincidir y mandan la imagen si en dado caso lo quieren desarrollar ¿verdad? ya con esto creo que va se va comprendiendo un poco que como les decía que les vamos tirando insumo en el aspecto en el aspecto de irles demostrando cómo funciona o cómo se interpreta la sintaxis o el resultado que da una función en específico y ya combinadas ya se mira la potencialidad de muchas herramientas una de las que utilizo mucho es esta también concatenar me sirve mucho también para cuando manejo su base de datos y si esto lo pudieran llevar a una vamos a ver si nos queda el chance de hacerlo a una nube donde por medio de más que todo con Google Sheet llenar un formulario se baja la información y se van a dar cuenta que en el momentito que están bajando la información se va cayendo en la hoja de Google Sheet y se van creando los indicadores si se van creando los indicadores o las gráficas a mí me sirvió mucho en un proyecto de unas personas que tenían mantenimiento llegaban al sitio realizaban el mantenimiento levantaban el acta o la bitácora de finalización y antes tardaban que retornaban las bitácoras luego digitarlas luego digitarlas teníamos que ir a montar otro formato y así entonces solo con el hecho de llenarlo en el teléfono caía en el momentito y las chicas ya no tenían excusas de decir que estaban atrasadas porque les caía la información les da una alerta y a uno ya se quedaba atento y decir con esto estás pendiente de trabajar ¿por qué no las has trabajado? entonces ya había un control de productividad de las personas muy bien alguna pregunta hasta acá alguna pregunta no muy bien entonces nos vamos a quedar hasta acá por favor les pido este no pase la lista rapidito la voy a pasar este Abigail Noemí presente gracias Alba Luz Méndez presente gracias Claudia Carolina Cruz Molina presente gracias Danisa Ernesto Murillo Danisa no la veo por hoy Daniel Ernesto Murillo Daniel Ernesto Murillo y Danisa Yamilet González Deportivo Edín Yasmín Alvarado Erika Yanet Cruz presente Esmeralda Esther Samayoa Esmeralda Ok gracias Claudita Fátima Elizabeth presente Gracias Gerardo Ernesto Argueta de Paz presente Gracias Yaira Yasmín Yajaira presente Gracias Jamie Lisbeth Maldonado presente Gracias Madeline Diana María José Sosa Melvin Noel Presente Gracias Miguel Ángel Hernández Presente Gracias Miguel Santos Carlos Cruz Creo que Santos estaba ¿Verdad? Y Wilber Larris Carranz Presente Gracias Perfecto Entonces nos quedamos hasta acá No olviden trabajar la plataforma Les agradezco por la participación Muchas gracias Nos vemos el día de mañana Primero Dios Gracias